y de visita en la comuna 6 noroccidente de Medellín, en nuestra cámara ambulante escuchó a un grupo de habitantes que denuncia irregularidades en la biblioteca del sector, que luego de cinco años de haber sido entregada, no le funciona ni el ascensor, ni el aire acondicionado. La empresa de desarrollo urbano explica la situación. Dicen algunos habitantes del barrio 12 de octubre, en el noroccidente de Medellín, que tras cinco años de haber sido entregada para el servicio de la comunidad, la biblioteca del sector, aún no tiene completa su dotación. Equipos como el ascensor y el aire acondicionado están sin funcionar. Si rellenamos las 300 personas que tiene nuestro teatro Macondo, la gente se lleva más tiempo en queso foco, ¿cierto? Se vuelve molesto, no disfruta el alto cultural. En este video captado por algunos de los visitantes, se aprecia la dificultad para las personas en situación de discapacidad o adultos mayores, al subir o bajar las escalas, que conectan el hall con las aulas académicas y lúdicas en el primer piso y el sótano. Y nos preocupa muchísimo porque nosotros tenemos mucha población en situación de discapacidad, adulto mayor, mujeres embarazadas, que aunque las escalas fueron hechos como para descansar, pues el asesor acá hace mucha falta. Leí por ahí en un cartel algo así, que es que con lo que usted se queda hablando. Sí. La empresa de desarrollo urbano acepta que conoce la situación y explica que el ascensor y el aire acondicionado están fuera del servicio porque no cumplen con las normas. Debido a esto, cursan dos demandas contra el contratista y hasta que un juez emita un fallo, no podrán intervenir el elevador. Se iniciaron dos demandas en contra del contratista que actualmente están en curso en sede judicial, una por el medio de control de controversias contractuales y otra por un proceso ejecutivo que actualmente están en curso. Otro de los espacios que por ahora está inconcluso es el bloque externo, que en principio se proyectó como cafetería y en la actualidad está abandonado.